Así vos se me mata, ay si yo te pego, ay ay Taquería Chemao, Carnes y Especialidades, presenta Así vos se me mata, ay si yo te pego ¿A ti te lo van a enterar? ¿A ti te lo van a enterar? Que ese morio tite, ay en Pascarón Y las mujeres preguntan, ¿cuándo lo van a enterar? Que ese morio tite, ay en Pascarón Y las mujeres preguntan, ¿cuándo lo van a enterar? Que ese morio tite, ay en Pascarón Y las mujeres preguntan, ¿cuándo lo van a enterar? Que ese morio tite, ay en Pascarón Y las mujeres preguntan, ¿cuándo lo van a enterar? A ti te lo van a enterar la mañana, a ti te lo van a enterar A ti te lo van a enterar la mañana, a ti te lo van a enterar Y las mujeres preguntan, ¿cuándo lo van a enterar? Y las mujeres mintan, ¿cuándo lo van a enterar? ¿Cuándo lo van a enterar? A ti te lo van a enterar la mañana, a ti te lo van a enterar No sé si me vuelve a la vida, si me vuelve a recetar Tanto bien alegado, tanto bien alegado No sé si me vuelve a la vida, si me vuelve a la vida